Lastimosamente, el sabor no está mal, el sabor no está mal. ¿Y tenía miedo a probarlo? Sí, tenía miedo a probarlo. Es que tal vez no tiene mal sabor, sino que se ve como muy cocido. Después le pasó la mía de que se había probado, pero no sabía mal. Vayamos a probar. Este sí, este sí, la salva de probarlo. Yo por el cabello estaba más llorito, estábamos así, tronadores. ¿Estos fueron los últimos que hiciste? Sí. Ah, pues miren, es que se notan. No, no me salió como yo había visto. El tamal. Ah, los gales. Ajá. El tamal. Está rico. Pero tiene un sabor. ¿El tamal? Este es un sabor raro. ¿La carne? Ajo, mucho ajo. Ah, ajo. Mucho ajo le pusiste a este. Este está bien cargado de ajo. Sí, simple ajo. No nos lo permiten. Ah, pues de él era la gran bolsada. No, ese es el chele. El sabor se me llegó a parecer, pero... Chele era la mía. Era la mía. Sí, este tiene demasiado ajo, demasiado ajo. El servillo tuvo demasiado pimienta negra. Este sí está mejor. El sabor del pollo está mejor que el sabor de la carne. Al revés tendría que ser, este tendría que saber a eso y esto a esto, porque los vegetales están un poco más enteros. Sí, así que el sabor... El sabor este, el pollo, más que todo el pollo, la carne, un 6, este un 4. ¿Dónde hay? Promedio 5. Sí, sí. Ay, chelito. Para las próximas. Por eso es bien, chelito. Estamos aprendiendo. Ya no. Vamos a ver. 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 Ah, pero para la presentación le tomó cuenta el vestuario. Ah, no, el vestuario de Jason Verde no lo puso. Ah, ponédelo, chelito, cuenta un punto. Vale, un punto más, por favor. Más uno, pongalo. Más uno, pongale. Más uno, pongale. Más uno, pongale. Más uno, pongale. Más uno. Cinco. ¿Guau? Veinticuatro. 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 Este, yo, Dios, los este, yo sé que veinticuatro, pero, o sea, se va a ver rojo el manchón. ¿Cómo se pone más uno, más uno? Ya lo puso, veinticuatro. Ya lleva un montón de manchonas aquí, uno, uno, es que lo lleva bien ordenado, bien chelito, yo si voy a probártelo No, el pollo está bueno, le vamos a ayudar chelito Sí, sabe mucho ajo Que rebusco el chile está bueno, sí, pobrecito a probar Vale, ese es Patai En procedimiento Chisting, te equivocaste en muchas cosas Procedimiento Patai Así como lo escuchas, Patai Usted es Patai, ponga de P-H-I-A 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 y ahí pues vaya manchón vaya ahí se entiende entonces chistín en el procedimiento tuviste varios errores para empezar ¿cómo se llama el tuyo? batalla de pollo abajo si raro siempre me vas para abajo vaya procedimiento la regaste en varias cosas este primero los nudos solo los pusiste en agua nunca los pusiste ni siquiera a cocer como una pasta este este salsa de tollo entonces no los pusiste ni siquiera a cochar como normal de una pasta de nudos de que vayan aguardándose sino que de un solo los cocinaste al final no se que tan duros que quedaron pegaron suaves solo fue bueno ehm si estaban un poquito duritos ehm otro error que tuviste que dejaste el pollo demasiado tiempo de limón que lo coció que lo coció porque esto esta duro este esta este esta como que bule prácticamente entonces no se ya para decir antes de Brasil no se porque hace tanto tiempo el pollo y el limón porque todo ha llegado y se le esta cocinando se le esta cociendo con el limón y todo aparte de eso a la hora de cocinarlo el tofu yo no se si viste así la receta que viste de que tenia que cocinarlo antes porque yo hasta donde se hasta para empezar con los cortes los cortes se hacen así delgado y largo así como el el algo en quien el a lo largo del tofu a lo largo a lo largo a lo ancho a lo ancho y de alto de largo así como como así entonces vos le hiciste un cuadrito y después te pusiste a sofreírlo y a sofreírlo yo no vi ningún resultado porque como no es un queso queso sino que es es una base vegetal y al final al final al final no te dio ningún resultado sofreírlo entonces lo que hiciste fue deshacerlo que aquí al final ni siquiera se nota donde viene el tofu no se cual es el tofu aquí esto es quemadito creo que es tofu creo pero parece más huevo ah no es huevo es huevo con tofu no yo creo que no lo echaste por este pedacito no ahí está de ese también pero es huevo con tofu ese es tofu entonces ahí lo que hiciste fue con el huevo quemarlo y que se vio esta consistencia es huevo con tofu otra cosa a la hora de servirlo yo no veo la caja de limón ah es cierto y eso tendría que haber ido con su limón aquí una cajadita de limón así que el procedimiento yo te vi bastante errores bastantes así que procedimiento un 4 luego en los cuadros yo creo que vos te pusiste así como un payaso payaso sarcastico se puso en modo sarcástico y bien raro y dijo que al final yo me libertar sea como fuera que quedara y que a las patas le metiera que entonces yo me libertar como dijo el diablo lo que se dijo fue una cosa lo que le llegaron a decir a usted fue otra a decir a la chandrosa a la neyna por eso le digo créale porque ella dice la verdad siempre modo sarcástico entonces en descuadre vos si te vas a llevar por esas palabras porque te portaste muy sarcástico no te viste enojado pero desde que empezaste con el cercano ya sabes que es autodefensa entonces en descuadre vos si te vas a llevar un 6 porque fue un descuadre un descuadre disfrazado vaya y también por eso que dijiste que fuera como fuera que vos no te importaba como fuera porque al final yo tenía que probarlo y en sabor un sabor nada que ver nada que ver está muy seco no lleva salsa tenía que ser mojado un poquito eh el maní lo hubieras puesto más mezclado al final creo que la pasta la cocina se aparte del pollo aparte y lo que fuiste lo que hiciste fue al contrario tendría que haber sido si acaso lo quería servir como una pero falta la presentación para la presentación está está adicional la cebolla y todo la receta dice que se lleva germen lo que me gusta es que el único plato se derrito se ve más elegante bastante elegante entonces lo que si la regata es que el pollo el pollo tendría que haber ido arriba le faltó más verdecito también te faltaron las hojitas de cilantro porque se sirve con cilantro y limón y el el limón si lo tuve aquí bastante tiempo y yo lo voy a partir hasta que ya venga aquí pero dudé en ponérselo por eso es que al final ya no lo puse ya te faltó limón te faltó cilantro y te faltó más salsa en la presentación esa es otra que también la salsa bueno yo le preguntéles Mari pero ella me dijo que ella había ocupado de la del bote que estaba ahí solo la había diluido y la salsa que le eché yo la hice osea la salsa toda la hice la salsa paltaí yo la hice desde cero que la base es de tamarindo lleva salsa de ostras y salsa de soya también y azúcar morena todo eso se une hasta que quede la la salsa pero la cuestión es que yo intenté dejarlo igual de espeso como se veía en el bote que yo tenía a la parte y comparaba los sabores pero a la hora de utilizarlo entonces era muy poco bueno entonces la presentación lo que te salves el plato pero de ahí nada más entonces te va a llevar un 7 quizás porque 7 no 7 no si no hubiera sido por el plato un 6 si acaso 5 eh no no porque no merecía me voy a restar 6 con el es que no le puse ni el limón ni el cilantro que no vaya el sabor sinceramente yo tengo miedo a probarlo me voy a arriesgar a probarlo tal vez solo porque ya agarre una cosita de esa y no le sentí nada de sabor a patay y nada como no tiene salsita eso creo que es más que todo la base del sabor del patay la esmari si le llegó bastante al sabor patay que hasta me admiró me sorprendió a mi creo que si le llegó bastante el pollo no lo quiero ni probar porque definitivamente este pollo esto esta duro queso, hule, caucho, no se que es pero quiero probar la salsa a ver si lo lo voy a ir bien, bien, bien nada nada Gracias nada De nada Thank you I si del de ella ni soy Twitter Yeah de nada de nada